El presidente electo Gustavo Petro respondió la demanda que pide su muerte política ante el Consejo de Estado por ausentismos en el Congreso cuando fue senador de la República. La demanda afirma que desde el año 2018 hasta abril de este año, Petro dejó de ir a su trabajo por lo menos en 17 oportunidades, de las cuales el actual presidente electo no justificó su ausencia en el Congreso. En su defensa, Gustavo Petro aseguró que sus inasistencias a las plenarias no corresponden a fechas en las que se haya votado proyectos de ley o actos legislativos, por lo que la demanda mezcla distintos periodos de sesiones plenarias sin que en ninguno de ellos se alcance el número de faltas que señala la norma para sancionarlo.